Hola que tal amigos, bienvenidos otra vez al canal, les saluda Carlos. Pues bien, en esta ocasión quiero platicarles de una banda de esas que la prensa especializada acostumbra llamar supergrupos porque tienen integrantes de fama anterior que les precede fama ya sea como solistas o con ciertas bandas y que este es el caso del grupo en cuestión que se hace llamar Killer Be Killed. Que está integrado nada más nada menos que por Troy Sanders de Mastodon, Max Cavalera de Salt Life, Ex Sepultura, Greg Pucciato de Dillinger's Cape Land y Dave Elrich que fuera baterista de The Mars Volta. Muchas veces pensamos que con esa inclusión de talentos de bandas destacadas van a generar algo novedoso, van a crear un sonido distinto, algo que de verdad nos sorprenda. Yo creo que en la mayoría de los casos no se logra. Tengo la cierta idea de que tiene un fin más fiestero, más informal, más de convivencia entre los propios músicos que un esfuerzo creativo en sí. Killer Be Killed también con el autotitulado, el disco no es la excepción. Fíjense que no es un disco malo, a mí no me parece para nada un disco malo, pero tampoco me parece un disco sobresaliente o al que tengamos que ponerle muchos reflectores o muchas estrellas. Es un disco al que yo me acerqué por curiosidad. Hace algún tiempo Greg Pucciato también de Dillinger's Cape Land, una de mis bandas favoritas, estuvo inmerso en un proyecto que se llamó Spillacopa. Ahora sí lo leo en inglés o en español, no sé cómo se pronuncia exactamente, es con Y, Spillacopa. Y ese proyecto sí tenía muchas cosas distintas, había algo totalmente distinto y era muy vanguardista. Se quedaron únicamente en un EP que por ahí tengo guardado que realmente me gustó mucho. Ahorita Killer Be Kill, Maston también es una de mis bandas favoritas, Soulfly nunca es una banda que haya yo apreciado mucho y pues Mars Vault es una banda de esas bandas muy mainstream que hacía música no tan fácil pero que sí es bastante valorada en muchos círculos y en muchos medios y que también me gusta bastante. La conjunción de estos tipos en Killer Be Kill genera un disco muy potente. Lo más curioso, lo que me parece más curioso es que siendo Max Cabalera el guitarrista suene tanto a Mastodon, o sea, esos riffs, el sonido de la guitarra suena mucho, mucho, mucho a Mastodon. Las canciones específicamente no y si es un disco muy pesado, no es un disco muy directo que algunos dicen que es trash, otros que está medio group y todos tratan siempre de que suene alguna de las bandas en particular. Lo que yo digo con este comentario no es que suena a Mastodon sino que el sonido de la guitarra, lo que finalmente proyecta la guitarra, no suena a Sepultura, a Sepultura de Cabalera o a Soul Fly, es un disco, es un sonido que puedes y de verdad, escucha, lo puedes asociar más con los primeros discos de Mastodon que con ese estilo, siendo él el único guitarrista. Lo más divertido que encontré en este Killer Be Kill fue la combinación de voces, ¿no? O sea, canta Troy Sanders, canta Max Cabalera y sobre todo Greg Pucciato y trata de cantar distinto a como lo hacen Dillinger. Tengo entendido que él es el fundador de esta banda, pero el disco, te digo, es más bien planón, ¿no? Es un disco más para pasar el rato. No vas a encontrar cosas demasiado muy buenas y sí va a haber cierta referencia a algo que ya he escuchado, riffs veloces, muy bien hechos, contundentes, ritmos no tan complicados, algunas cosas por ahí, algún pequeño asomo, pero el disco trasciende, ya está lleno de pesadez y es muy directo, de repente es brutalón y pues les digo, termina siendo un experimento un poco más fiestero, un poco más pachaguero, sí, sí, muy directo, pero pues nada nuevo, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Y lo que me gustó, lo que realmente me gustó mucho, me hizo hablar de él fue, pues que es algo curioso. No sabemos si este experimento se vuelva a repetir y vuelva a quedar plasmado en otro álbum. No es un álbum de desperdicio, me estoy diciendo, por favor, escúchenme, no estoy diciendo que sea un álbum malo, estoy diciendo simplemente que es un disco que no va más allá de las capacidades que han mostrado cualquiera de estos músicos y de los géneros que han manejado, ¿no? Muy trasherón, sí, de repente algo group, algunas, algunas muy breves intenciones un poco más elaboradas y lo más trascendente es la forma en la que combinan los voces, las voces, quien de repente toma la voz líder, la intención de las letras, la intención de las canciones, es lo que llega a destacar un poco más. Escúchenlo, la verdad está divertido, generen su propia opinión, vean, este, obsérvenlo detenidamente, es un experimento curioso, pero no creo que sea un experimento grandioso e involucra a músicos muy talentosos que de repente me da la idea de que se sientan nada más a pasar el rato, a sacar cosas que no pudieron publicar en sus bandas, porque sus bandas pues también ya tienen un marco comercial de proyección de los cuales es difícil que se salgan y vienen a este tipo de experimentos a plasmarlos, ¿no? De repente así muy hardcoreero, de repente muy trasher, sí es muy intenso, sí está pesadón y pues se disfruta en ese límite, ¿no? Si lo pones en ese contexto de un disco bastante bien hecho, pero que va más por lo pesado, por lo divertido, más que generar un producto sorprendente, la vas a pasar muy bien, ¿no? No es comparable con ninguna de las obras de las bandas en las que han estado y en las que actualmente están estos músicos, es solamente comparable con ellos mismos y es un experimento de esos que podemos encontrar y que vamos a seguir encontrando a lo largo de los años, que el único fin que tiene y que lo logra muy bien es, es, es divertirlo, es divertir, es ser divertido, ¿no? Escúchenlo, Killer Be Kill, es un álbum muy potente, es un álbum muy agresivo, pero pues que no nos, no nos deja nada nuevo bajo el sol, más que el hecho de ver a Max Caballera tocando como si fuera un integrante de Mastodon. Y algunas otras cosas vocales, pero pues ya saben, algunos de ustedes les va a gustar mucho y eso es muy bueno, a mí también me divirtió, pero lo trato de mantener en el contexto real, tratando de ser objetivo. Eso es lo que yo encontré, Killer Be Kill del 2014, lo van a escuchar ahorita hasta el cansancio porque está firmado con una compañía de bastante proyección, lo van a encontrar fácilmente. Acérquense a él, Killer Be Kill del 2014, yo fui Carlos, esto es el canal de Amuncia, nos vemos.